Bueno chicos, llega la primer figura invitada a nuestro programa, es el señor, nada más y nada menos, que Alberto Martín. Alberto, ¿me escuchás? Perfecto. Perfecto, ¿escuchás todo? Perfecto. Perfecto, sí. Contame, ¿qué hiciste hoy el día de hoy? ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué hiciste? Normalmente me levanto temprano, no acá. Me levanté a las nueve y pico de la mañana. Estuve un rato con la familia, desayunamos, ellos se fueron a la playa, a mis hijos, a mi nuera, a mis nietos. Y yo a pasear, fui a pasear, hice una especie de visita guiada a una cooperativa que hay acá muy importante que se llama El Nuevo Amanecer, una cooperativa láctea que tiene asiento acá en Tandil. Estuve charlando con la gente, me importa mucho, me ha importado, he tenido un especial interés por el cooperativismo argentino en contra de las multinacionales, ¿no es cierto? Ya esto lo he dicho más de una vez. Después volví, almorrecí una cosita, además me tiré una siesta, me preparé para ustedes y acá estoy. Y eso fue todo lo que hice. No fui a la playa, no fui a la playa, ningún día todavía. Alberto, después me vas a contar si te llenaron de cosas ricas, pero ¿es cierto que estás preparando una nueva obra? Contanos. Bueno, sí, estamos retomando, Dani, porque no te olvides que nosotros habíamos empezado a ensayar la chica del subrero Rosa con Mercedes Carrera, que tuvo un accidente doméstico y tuvo que dejar, lamentablemente por recuperación, por otra operación que se tenía que hacer. Entonces hubo un parate. Ahí estamos nosotros con Zurma Fayad, con Adriana Salgueiro, ahora con María Rosa Pugasón, con Matías Antoianni, con Kiti Locane, que es un trabajo realmente, creo que Kiti en esta producción de Aldo Funes tiene la oportunidad o la gran oportunidad de hacer un protagónico. Eso se demoró, se aquietó hasta lograr la actriz que iba a ocupar el lugar de Mercedes. Ya está María Rosa trabajando, está ensayando, esto es con dirección de Roberto Ambien, en el Teatro de la Casona. Yo calculo más o menos, por el trabajo que tenemos hecho nosotros y por la incorporación de María Rosa, que esto va a ser para fines de marzo. No creo que pase de ahí, Dani. Bien. Bueno, Alberto, acabamos de dar una excelente noticia y que creo que también te va a poner muy contento, que es que Carmen Barbieri salió de su internación. Así que me imagino que estarás muy contento. Sí, Fabiana, sí, en realidad, te digo, fue un mes, prácticamente un mes, yo creo que hoy se cumple un mes, una interacción difícil, sobre todo, bueno, Fede armó un grupo donde estábamos los más cercanos o los más interesados en saber de su salud, de su vida y demás, y recibíamos un parte de la mañana, a mediodía y un parte de la tarde. Pero Carmen lo pasó muy mal, chicos. Muy mal. Ustedes hicieron reflejo en muchos de los programas de sábado y domingo, hicieron reflejo de cómo se estaba llevando la situación. A eso se le suma esa dificultad que tiene, que ya tiene asma y todo, y tuvo, lo pasó muy mal, Carmen. Realmente muy mal, salió Penca primero, su asistente, con el alta, y bueno, ahora se incorporó. Yo no hablé todavía con Carmen, mensajeé, pero no recibí respuesta todavía. Pero un alegrito, imagínate que un mes internado. Y precisamente te comunicaste con Fede, pudiste hablar con él, no con Carmen, pero estos días, ya ella, ¿sabés si está manejando el celular y está activa en su casa? Mira, tengo entendido, el último mensaje que tuve yo hoy es sábado. El último mensaje que tuve creo que fue el miércoles, donde Fede despidió al grupo y le dijo que a partir de ese momento Carmen iba a tratar de comunicarse con cada uno de los que integramos ese grupo y sus amigos, a lo mejor que no estaban en el grupo, que ella iba a hacer el enlace, ella iba a tener la comunicación. No, yo no hablé con Fede, hablé con Penca hace un ratito, antes de bajar a hacer la nota, hablé, me mensajeé un ratito con Penca, le mandé un mensaje a Carmen, pero no, no hablé con ella. Yo hace un mes que no hablo con Carmen. ¿Sabés cuándo podrían ir a visitarla, los amigos, te gustaría, te animarías a ir a verla, Carmen? Sí, ¿por qué no me voy a animar? Sí, pues teniendo, mirá, yo creo que en esto uno tiene que ser respetuoso. Eso no es cuidarse mucho, cuidarse poco, es ser respetuoso de la consecuencia que genera a veces equivocarse o no hacer las cosas como corresponde. Hablé recién precisamente, le dije a Penca, la semana que viene, que si Dios quiere el lunes voy a estar en Buenos Aires, nos vamos a ver. Por supuesto que sí. Ahora, Alberto, compartiste 20 millones el verano pasado en Mar del Plata, donde hubo un problema entre Sol Pérez y Mónica Farro, también la pasó mal. Después se entera que Fedeval tenía cáncer, después que se cura, después entra el cantando, después se esguiza el tobillo, le agarra la culebrilla. Para atrás, la muerte de Santiago va, la muerte de su madre. Digo, ¿no sentís una admiración por Carmen la Leona Barbieri? Es increíble. Es una mujer muy fuerte. De todos modos, te digo, son muchos palos juntos. Sí, sí, sí. Muchas cosas juntas. Cuando tuvo esa especie de herpes, ustedes lo habrán visto, él subió alguna fotografía. Que la desfiguró la cara. Y a eso se le pega el tema del corona, ahí se complicó un poco la cosa. Claro que es una mujer muy fuerte, pero ¿ves cómo es esto? Te dan tantos cachetazos que te empiezan a doler. Te pasaron muchas cosas juntas, muchas cosas juntas. Sí, tenés razón. Todo empieza en un raspón fuerte, fuerte, que ocurrió en el teatro entre Sol Pérez y Mónica. Ese día, me acuerdo, que se descompensó ella. Ese día no hizo función. Mirá que para que Carmen no haga función, realmente tenía que sentirse muy mal. No hizo función. Pidió disculpas dos millones de veces. No hizo función. Y a partir de ahí empezaron todas estas cosas. Es una mujer fuerte, pero todos tenemos un punto de debilidad en que realmente entregamos un poco lo que nos está pasando. Es cierto. Alberto, ¿vos cómo haces para cuidarte? ¿Cómo has transitado todo este tiempo? ¿Qué cuidados has tenido? Normalmente yo leí Dorian Gray. Pásámelo después. Pero más allá de eso, no digo por la imagen. Digo por la pandemia y todo eso. Pero después pásamelo el Dorian Gray. No, yo pensé que me decías por la conservación física. No, estás igual que los chicos de López. Mirá, igual estás. No, Toni, ¿sabés qué pasa? Esto es lo que digo. No es cuidarse mucho, cuidarse poco, hacer esto, hacer lo otro. Me parece que es tomar conciencia de las cosas. Si analizamos un poquitito lo que le pasó a Carmen. Chicos, tienen que empezar. Estuvo en el cantando. ¿Es cierto? En el cantando fue al equipo de Flavio. 30 personas, más técnicos, maestros, aquellos bailarines, acróbatas y demás, personal de producción. De eso pasa a empezar a trabajar el tema de Masterchef. Son muchos lugares, muchas islas donde ella va entrando y saliendo con mucha gente. Esto tiene que ver. Y me parece que nosotros ensayamos prácticamente un mes y pico. Éramos nueve personas, con algunos de la parte técnica y demás. No te voy a decir que hicimos las cosas hiper bien, pero las chicas estaban con masca. Nosotros estábamos con barbijo. Permanentemente la gente de Funes te tomaba la... Sí, te toman la temperatura, te toman la temperatura, te ponen alcohol en gel, te dan alcohol con un poco de agua. Hay que darle bola, de verdad. Esto es muy complicado, muy serio. Y cada vez que nos toca a alguien cercano a uno, ya sea en la profesión o en la vida, es donde tomamos más conciencia. Yo creo que hice lo que hicieron la mayoría o la mayoría de los que piensan que esto hay que protegerse para que no pasen estas cosas. De todos modos, por ahí te lo agarrás donde menos lo pensaste. Alberto, y hablando un poco también de tu salud, tuviste ese tema del tumorcito en el ojo. ¿Querés contarnos qué fue lo que pasó y cómo quedó hoy, que se estabas esperando un resultado? Sí, el resultado ya está y todo. No, simplemente se me hizo como un acceso, un tumorcito, una cosa gelatinosa en el ojo derecho, sobre todo en la parte más derecha del ojo, que fue creciendo y creciendo y era quirúrgico. Había que limpiarlo. El tiempo va a tardar un poquito porque toda cosa donde se metió la mano, hay un poquito de sangre, entonces hasta que eso, eso tiene que ir decantando. No tuve ninguna dificultad, salió todo muy bien. Realmente, el único día que sentí una pequeña molestia fue cuando me sacaron los puntos porque no llegaron a disolverse. Tuve la biopsia perfectamente bien, todo en orden, así que fue un episodio, viste. Fue un episodio que yo creo que en un par de meses más va a terminar de licuarse todo lo que queda en la base del ojo y se va a solucionar. ¿Sabés qué ocurre? Creo que en este periodo de quietud que hemos tenido, todos deben haber aflorado montones de cosas que estaban muy quietas y le dimos vida y empezaron a explotar por todos lados. Si no, no se me ocurre. Sí, claro. Alberto, y en base a Mar del Plata estás ahí, la temporada está terminando o quizás está en lo último. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay más gente ahora? ¿Cómo analizás esta temporada típica? Mira, yo lo que sabía de la temporada, lo había visto de ustedes y de otros programas que de pronto cubrieron Mar del Plata. A mí me parece que hay muy poca gente en Mar del Plata. Ha tocado estos días que de pronto a lo mejor no eran tan playeros, pero desde el cuarto se ve la playa y no hay tanta gente. A mí me parece que independientemente de la dificultad del COVID, claramente lo que pasa acá, es un problema económico, es un problema financiero. La gente no tiene plata. La gente durante un año y pico ha subsistido como pudo. Entonces eso también hizo que el turismo quede un poco quieto, que la gente no se anime, que la gente no salga. ¿Y qué es lo primero que se resiente en la materia nuestra, en nuestra profesión? El espectáculo. Lo primero que se resiente es eso, porque la gente de pronto viene, da como para un fin de semana, da como para cuatro días, pero de acuerdo a lo que dicen los comerciantes de Mar del Plata, la temporada, no fue nada ajeno a lo que realmente fue esta pandemia. Fue muy difícil, muy difícil. Y hay gente, anoche nosotros estuvimos comiendo en el restaurante de una gente amiga, hay gente que estuvo cerrada seis, siete, ocho meses, ocho meses. La gastronomía no tenía otra entrada, no tenían otra posibilidad y la gente, no todo el mundo puede mantener los sueldos, ni no todo el mundo puede tener el apoyo del Estado con un dinero como para mantener el personal. Y esas familias, de las cuales depende, ¿cómo se hace? Fue muy difícil, no estoy descubriendo nada nuevo, ustedes lo saben mejor que yo y la gente también lo sabe. Se arregló, yo creo que como pudo la gente. Y si tomó un fin de semana o cuatro días o diez días o trató de salir un poco, es por el encierro. Chicos, a ustedes también les tienen que pasar lo mismo. Hicimos una rutina, una clausura de un año y pico, comitivo ojo. Sí, tal cual. Ahora, hace poquito estuviste también dando una entrevista con el programa que sigue, el de Julián Weich y el de Carlos. Y los portales levantaron una frase tuya que me llamó la atención y que me gustaría preguntarte, que tiene que ver con que te hubiera gustado disfrutar más de la vida. ¿Qué te llevó a hacer esta reflexión? Trabajé mucho, trabajé mucho. Yo realmente, si algo tengo que cuestionarme, yo volvería a hacer prácticamente todo lo que hice. Porque he sido un tipo muy feliz, pero trabajé mucho. Yo debía haberme tomado más tiempos. A lo mejor tiene que ver un poco con ese, bueno, echás la culpa a esta pandemia y empezás a recapacitar de las cosas que debiste haber hecho y no hiciste. Y a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque me di cuenta. No soy un gran entusiasta de viajar o de todo ese tipo de cosas, de salir, todo eso. Pero analizo que trabajé mucho. Yo durante casi 20 años tuve un programa diario, un unitario. Los fines de semana me iba de gira. 30, 40 años atrás se trabajaba mucho, mucho. Y si algo tengo que cuestionarme es eso. Debí haber disfrutado un poco más. Alberto, ¿qué sería por ahí? No guardarla tanto y disfrutarla más. No sé, comprarte algún viaje, algún crucero, no sé. Disfrutar de ese lado, porque por ahí uno, digamos, abarroca un poco y no la disfruta tanto. Y cuando pasan los años uno dice, che, la tendría que haber aprovechado un poco más. El tiempo para uno no tiene que ver con lo material. Yo no me di tiempo para mí. Trabajé, trabajé, trabajé. No con el objetivo de decir, hoy puedo tener una vejez más tranquila o un poco más aliviada, o puedo estar un poquitito mejor, o puedo enfrentar esta situación. Yo hablo del tiempo para uno. Cuando trabajás mucho realmente, no tomás conciencia, o por lo menos no tomé conciencia, que me estaba dando poca bola yo, estaba haciendo pocas cosas yo, con los afectos, con los amigos, a lo mejor con los pares, con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, con los niños, no sé. Yo hablo de esa, de esa falta que a veces no la notás. Hasta el momento que llega o te cae el afiche y decís, pero mirá, me privé de esto, me privé de aquello, me privé de otro. Nunca el objetivo fue tener una cosita más guardada para tener una tranquilidad. Ahora el planteo es decir, puta, yo tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho esto, y todo recae en lo mismo. Bueno, Alberto, a lo mejor esto no está asociado a este trabajo tan particular de los medios, de la tele, del actor, que a veces es como un trabajo que no sabemos hasta cuándo dura. Entonces uno, cuando surge un trabajo, trata de aprovecharlo lo más posible, porque a lo mejor la temporada siguiente no tiene trabajo. ¿No crees que pasa por eso también? Mirá, de acuerdo a lo que me estás diciendo en este momento, Fabiana, me acuerdo de los dos años y medio que compartí con Mavillo Bores, en Contato Bores, que era un tipo que disfrutaba realmente de la vida. Cuando él salía a caminar por Palermo, cuando salía a dar una vuelta, cuando se sentaba con un amigo a tomar un café, cuando se sentaba a cenar, he compartido muchas cosas con Tato Bores, muchas cosas, y tuve una enseñanza muy linda. Entonces, cuando me planteaba esta falta de haber vivido un poco más lo cotidiano, lo mío, lo que le hace falta a uno, yo entiendo que tiene que ver, que nosotros tenemos un trabajo que hoy estamos trabajando y se puede terminar mañana, pero me parece que tampoco es necesario que toda la vida esté metido en eso y trabajar, 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 trabajar. Yo me acuerdo de Tato siempre decía este tipo de cosas. Ese tomaba los tiempos. Vamos a comer un semuchito de jamón crudo con pan negro, Alberto, con manteca, con una copita de champán. Y eso era ya una ingeniería. Y eso era para él. Estaba haciendo cosas para él. A eso me refiero. ¿Y qué harías ahora, Alberto, lo primero que harías que te gustaría, aquello pendiente? Es lo que estoy haciendo, tomarme tiempos. Ahora me estoy haciendo tiempos. Ahora, de pronto, trato de no correr, trato de hacer lo que puedo hacer, no más. Este periodo, como a muchos, y el público en esto va a sentir lo que estoy diciendo, nos ha permitido hacer un montón de cositas en nuestra casa, en nuestro departamento, nos ha permitido hacer un montón de cosas. Yo terminé. Yo en el periodo de este año, hasta lo que pude hacer con las manos, lo hice. Lo que no pude, bueno, alguien lo hizo por mí y uno dejó la casita donde vive, como corresponde y como tiene que ser. Me parece que eso es lo que estoy haciendo ahora. No corro, no me apuro. Alberto... No tiene que ser ahora. Bien. ¿Quiénes son tus amigos del medio? Así, colegas o productores, otros galanes como vos, chicas, actrices. ¿Quiénes son? Y mira, del medio tengo muchos amigos, contemporáneos, contemporáneos, y no solamente... Yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con tres o cuatro muchachos, con Fermán Krauss, con Antonio Grimau, y con ellos prácticamente tenemos diálogo. Y productores tengo un diálogo muy frecuente con Bachi, que es un tipo que quiero mucho. O sea, tengo amigos, tengo diálogo con Silvina Rada, permanentemente también. O sea, tengo mucha gente conocida que uno trata y que vuelve a encontrar permanentemente en el trabajo. Sobre todo generacionales, ¿no es cierto? Claro. Me pasa con Juan, me pasa con Pablito Alarcón, me pasa de pronto con Víctor Laplaz. Tenemos que ver, porque tuvimos que ver en un momento mucho. Entonces, estamos comunicados, charlamos. Nos contamos cuitas, nos contamos penas. ¿Y los fuiste a ver al teatro a los chicos? Bueno, ahora no, estás en Mar del Plata, pero viste que están en Calle Corrientes. ¿Antonio, Víctor? Sí, sí, están haciendo rotos de amor. No, no fui. No, no fui todavía, no fui. Tenés que ir, después ir a comer. ¡Ay, qué rico! Pampo. Sí, no, yo quería volver un segundito al tema anterior, al tema este de trabajar tanto y de no disfrutar. Porque, claro, también recordaba un poco lo que dice Mirta, ¿no? Esa también dice, se arrepiente de haber trabajado tanto y de haberle dedicado tan poco tiempo a sus hijos. A mí. No, y a sus hijos, sobre todo. Digo, en ese caso, ¿cómo fue, en la época donde se laburaba muchísimo, tu relación con tus hijos? Entiendo que ahí depende mucho cuál fue tu mujer, tu pareja, cuál fue la que llevó el hogar adelante. ¿No es cierto? Cuando uno trabaja y tiene la tranquilidad de saber que hay una conducción bien llevada, que hay una educación bien llevada, que hay un cariño y todo ese tipo de cosas, te permite, de alguna manera, estar más tranquilo. Pero yo no creo. En realidad, para contestarte, si estuve todo el tiempo que necesitaban que estuve, el hijo que tengo en el medio, que tiene el teléfono, lo tendría que largar y contestarte él. Alberto, ¿qué te pasa cuando te enterás que Susana se cae de una escalera, se quiebra el brazo y ahora Pata Villanueva internada, que lo operaron? Digamos, ¿cómo sos vos cuando subís una escalera, si sos consciente o no? ¿Qué te pasa cuando te entras a estas noticias? Cuando lo empiezo a subir siento que soy Dorian Gray. Cuando hago un tercer escalón, hay un momento que uno empieza a mirar los escalones. A lo mejor no se da cuenta cuál es el momento preciso, pero te puedo asegurar que uno subía las escaleras como las suben hoy mis hijos, para arriba y para abajo. Hoy en día subís los dos primero y después entras a mirar. Se cuida. Vos, por lo menos, dentro de esa conciencia que estoy diciendo de las cosas que no hice por mí, también está a mirar para subir una escalera. Cuidado escalón. ¿Cuáles son los secretos, los tips de belleza de Alberto? ¿Hacés entrenamiento? ¿Tratás de cuidarte las comidas? Nada. ¿Nada? No, no. Dale. No, no. No, no hago nada. ¿Y actividad física? ¿Cómo? ¿Actividad física? ¿Sale ir a caminar? No, es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Ah. Mi hijo me lo dice cada rato. Tengo que hacer, tengo que hacer actividad física. Lo que no se mueve, termina destruyéndose. No, yo, una buena crema para nosotros y una buena crema para la cara. Y eso es todo. Nada más. Muy bien, Alberto. Te queremos agradecer mucho este tiempo que nos diste para charlar, para saber cómo estabas y para que nos cuentes ese proyecto que dentro de poco seguramente vamos a ver ahí en la casona de la calle Corrientes, ¿verdad? Ustedes han puesto en el Zócalo mi Instagram porque yo estoy... No, recordámelo porque mis tías y mis primas te quieren escribir. Decímelo. Fabián, Fabián, productor de Roca Salvo. Fabián, ¿qué me dijiste? No, me lo dije. Yo me olvidé, Alberto. Es mi culpa. Decílo, decílo vos. Fabi me lo dijo. Decílo vos. ¿Cómo es? No te escuché de nuevo. Fue algo que no estaba dentro de los planes. No estaba dentro de los planes. Hay muchas cosas. Yo no soy... Toco el teléfono y hago macana. Saco cosas, pongo cosas. Me faltan. ¿Por qué no puedo entrar o no puedo salir? Me faltan. Pero también porque no quiero aprender. Es como digo, hacémelo vos. Y no es así. Tengo que aprender. Pero el Instagram realmente me generó contactos con la gente, cosas que te traen, recuerdos. A mí me hizo bien. Realmente me he sentido feliz. Me siento feliz con el Instagram. Qué bueno. Gracias, Alberto, por esta nota. Un cariño grande. Y ojalá que próximamente estés acá visitando a Susana cuando la otra semana ya esté de regreso. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, encantado. Sabés que con muchísimo gusto voy al piso. No tengo ningún problema. Y Rocasaro se está tomando sus vacaciones también. Sí, merecidas. Porque tiene un año bastante extenso después. Ay, no sea el chupame. Abrazo, Alberto. Chau, querido. Nos vemos.